Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Noticias de Hoy, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Periodista Guillermo Gómez dice vio cuerpo de Jorge Mera y tenía siete disparos. Diversas personalidades del mundo político y de la comunicación se han dado cita al Ministerio de Medio Ambiente, tras la muerte trágica de Orlando Jorge Mera. Fausto Miguel Cruz, según una nota de la Presidencia de la República, es la persona responsable de matar a balazos a el ministro en su mismo despacho. En horas de la mañana, Jorge Mera se encontraba en su despacho, cuando Cruz se presentó al lugar y la seguridad lo dejó pasar. En un momento dado empezaron a discutir. La secretaria le preguntó que si llamaba a la seguridad y éste respondió que Miguel era su amigo. Ante el hecho, el ministro de Salud, Daniel Rivera, Gloria Reyes, directora del programa Súperate, Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia, entre otras figuras, también se presentaron al lugar. Diputados, funcionarios, dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, PRM, familiares y curiosos aún permanecen en las afueras de institución gubernamental. El senador Ricardo de los Santos lamentó la situación que pasó con Mera y dijo esperar que las pesquisas realizadas por la Policía Nacional arrojen el móvil del hecho. No queremos entorpecer la investigación de las autoridades. No pudimos tener acceso en el área donde pasó el hecho. Por tanto, no podemos dar detalles de lo acontecido, añadió al ser abordado por la prensa. Sin embargo, el periodista Guillermo Gómez dijo que sí pudo entrar y que vio el cuerpo del ministro, quien tenía siete impactos de bala, indicando que han asesino a un hombre entregado y trabajador incansable. Esta mañana él me visitó por hora y media y desde mi oficina se fue para el ministerio. Este era un hijo para nosotros, manifestó Gómez. Homicida de Jorge Mera se dedicaba a la venta de armas, según asesores de medio ambiente. Los asesores del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tanto en Santiago como en Santo Domingo, manifestaron este lunes que Miguel Cruz, quien asesinó al ministro Orlando Jorge Mera, era una persona de confianza y que se dedicaba a la venta de armas. José María Díaz, asesor del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con asiento en Santiago, dijo que Cruz antes de llegar el Partido Revolucionario Moderno, PRM, se dedicaba al negocio de armas de fuego. Era hijo de militares y sobre todo pertenecía al grupo de amigos íntimo de Jorge Mera. Este hombre era hijo de un general en el gobierno del extinto presidente, Salvador Jorge Blanco, y ellos se criaron juntos. Había una confianza extraordinaria. Lo que es evidente es que él estaba pasando por un mal momento económico y que tenía una operación recientemente, explicó el señor, quien se trasladó desde Santiago. En ese orden, dijo que no se afirmar cuáles fueron los motivos de crimen, a su entender. El ministro era una persona recta y no aceptaba que nadie se saliera de las reglas gubernamentales. Muy enfático en las leyes, él amaba el medio ambiente. De su lado, Carlos Arias, asesor del despacho del fallecido ministro, lamentó el crimen del funcionario e indicó que compartían una amistad de más de 30 años, igual que la persona que cometió el hecho. Esta terrible tragedia nos ha consternado a todos. No se correspondía que Orlando fuera asesinado por un amigo de infancia. Nosotros nunca vimos nada raro en el que evidenciara que iba a cometer este tipo de acción, sostuvo Arias. Adelantó que medio ambiente ha sido el ministerio que hay una lucha de intereses, y el oxiso siempre los enfrentó, sin importar que fueran familias, amigos. Siempre dijo que él no iba a fracasar por nadie en su gestión.